A la mañana con 28 minutos y ahora le contamos que cinco personas fueron liberadas en el norte de Guayaquil donde habían llegado en busca de un préstamo de dinero que les ofrecían por internet. Una mujer aprovechó un descuido de sus captores para escapar y dar la voz de alerta. Son tres los detenidos, pero serían solo parte de una organización dedicada al secuestro bajo la modalidad de engaño. Ellos captan a sus víctimas por medio de páginas en internet donde ofrecen préstamos y los citan en esta casa ubicada en la cooperativa El Ceibal, cerca de Colinas de la Alborada, en el norte de Guayaquil. Este fin de semana, por ejemplo, dos personas que vinieron desde Manta, provincia de Manaví y tres más que llegaron desde Montalvo, provincia de Los Ríos, fueron secuestrados cuando llegaron en busca de la cantidad pactada. Entre los plagiados había una mujer quien logró salir de la casa, aún amarrada en sus extremidades, gritando en busca de ayuda. Cuchillo en mano, Darwin Daniel NH, uno de los detenidos, intentó callarla, pero fue tarde. La policía llegó oportunamente logrando liberar a los secuestrados y capturando a los implicados. De buena fuente, conocimos que Darwin Daniel NH habría mencionado que sus padres, es decir, las otras dos personas detenidas, no tienen nada que ver con el tema. Sin embargo, la misma fuente confirmó a Telerama Noticias que los liberados reconocían sus voces entre sus captores. En el sitio donde ocurrió todo, tomamos contacto con una persona que dice ser familiar de los detenidos. Le promocionaron un presto, pero los que según iban a alquilar los secuestraron a los que iban a hacerle el presto. ¿A las dos parejas, tanto el de Montalvo como el de Manta? Sí. ¿Y eso era lo que iban a alquilar? Sí, eso es lo que iban a alquilar. Por los plagiados para venir a Guayaquil, esos autos estarían en poder de otras dos personas que pudieron escapar durante el operativo. Walter Villarreal, Regato, Telerama Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!